¡Suscríbete! Escapa Olivares, la hizo bien Olivares, el centro de Olivares, le quedó por el otro lado, atención, lo tiene Ceballo, 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 Penal. Olivares es el hombre de la creación, es él el que defiende esa pelota, el que desde la derecha tira ese centro. Gana, Lorefice ahora, se arma de a poquita el partido, Olivares, Olivares, escapó Olivares, acá está el primero de los Andes, Olivares, juega para Chucarro. El Lorefice, viene para Olivares, Olivares lo va a encarar a Benavides, y sabe con la pelota, el centro, es gol de Benavides, ¡Gol! ...que ver con Olivares, abierto mayormente, aunque es de la cuestión creativa, abierto a la derecha, él armó la jugada, tiró un centro perfecto, pero además un centro dirigido a su compañía. Levantó y recién ahí sacó el derechazo, y estaba Vera. El centro de Incorvaya le quedó a Salmerón por el otro lado, y va a tener espacio para la contra ahora. Te cuento que volvió Ricardo Vera a la cancha. Y va Rodrigo Salinas por adentro, en cara, fija los centrales Salinas, ahora sale a buscar, pero viene antes para Brito y Sujeda. Y ahí va Olivares, no sale el asedio de los Andes, la pelota rebotaba. Ahora en Soria, el recién ingresado, le dieron la bienvenida, pero ahí va a correr la contra. Olivares, Olivares, toque ahí atrás, viene para la ubicación de Manuel Martínez. La pelota que viene para el jugador Soria, intenta Olivares, Olivares, Barreiro, Barreiro al mil. Se da vuelta el zurdo, viene Salinas, Olivares, Olivares, la pidió y pasó Gutiérrez, Gutiérrez. Se encerró Gutiérrez y termina perdiendo, finalmente con Brian Aquino. A correr ahora, Olivares, viene para Gutiérrez, está habilitado, el centro, el rebote estaba. Olivares, pica Soria, Olivares, escapó el 10, que jugador. Ahí está Olivares, Lorefi se la pide, Emanuel Martínez va vacío por el otro lado. Pelota para Olivares, viene para el 10, ahí está Olivares, dos que lo marcan, le pasa a Barreiro, le pasa a Barreiro. Jugó para Barreiro, ahí está Barreiro, el centro y por el otro lado no entró nadie. Ganaba los Andes, lo empató Ferro, pero van y vienen, tienen los dos chances, la verdad, muy entusiasmados. Está bien, está muy cómodo, vive tranquilo y también un poco por agradecer cuando nadie confiaba en él y todos pensaban que estaba roto, ¿no? Es un bien nacido, muy bien. Hubo falta contra Olivares, tiro libre para Lomas. Usted mañana va Tucumán a Trompo, el número 4 Martínez le quedó finalmente para Cisterna, coloca el centro Noriega, viene Olivares... Se quedó corto Aguirre en el despeje, pelota cruzada de Cisterna, rápido y furioso los Andes para abrir el marcador. La peinó con su buen porte físico Córdoba, apareció Olivares a la espalda de Martínez y con un gran gesto técnico, afirmándose para meter el frente... ...de Belgrano que triunfó en junio. El otro día Matos que la baja para Cauterucho, gol de San Lorenzo. Falta ahora. Fue este bambino al segundo besada, marcando estos errores que decía Damián, los dos despejes fallidos, no pudiendo creer, ahora el silencio. Nuto desperdició una situación muy clara para Douglas. Otra peinada, Olivares. Falta contra la hormiga, Olivares. La falta de atrás. Lo tiene que seguir hacia el centro porque Olivares tiene tendencia a cerrarse, aquí le comete falta. Y mitad Barreiro, que ahora arranca con el pase de Ceballos y ataca Olivares. Al lado está Cisterna, picó Córdoba afuera, se la jugó Olivares, la tiró para Noriega. ¡Ah! Se tiró a la escala. Mira Segovia, sino la suelta. Vino para Olivares, que vino hacia el medio. Va Olivares, se enganchó, le va a pegar. Olivares, 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 Olivares afuera. Noriega al centro, fallidos. Olivares por allá. Olivares en el mano a mano, pasó Olivares. Pelota de gol para Cisterna. Tapó Perafán. Ah, perdón, perdón, tenés razón. A uno, a uno. Escolta solo. Es, pero puede pasar el resto. El centro de Olivares, cabezazo de Ceballos desviado. Barreiro. Olivares, aquí está la clave, el once. Olivares, pasa Olivares, lo va a perder. Sigue Olivares, qué buena jugada, le quedó la puesta para Cisterna. Tocó para Olivares, muy larga Cisterna. Quedó para Borrego, el caro Borrego. Marca en el fondo, Walter, pasa Olivares. Aparece Olivares en su dimensión, se escapa Olivares. Siga. El chipi, el chacal, vera, un jugador extraordinario. Tremendo jugador. Excelente, sí, sí, señor. Arranca Gutiérrez, robándole la... No se animó para meter la Gutiérrez, pase atrás para Olivares. Olivares, 36 casi. Cisterna, muy largo el pase, lo mató. Olivares, igual encuentra la falta. Y la amonestación para quién. Larga de Cisterna y el tiro libre, Damián, para el conjunto de Lomas, que gana 3-2. Fíjense este detalle, Martínez debió haber sido amonestado en la acción previa del 2-2. Por esta... Olivares para ver, a ver a la izquierda. Está solo el chipi. Olivares se la jugó, Olivares se la jugó. ¿A dónde va Olivares? Olivares quiere patear, busca el otro lado para vera. Llega Ricardo. Un golazo, pero por todo lo que hace Olivares en el manejo de la pelota. Decía el bambino, ¿a dónde va Olivares? Porque se iba encerrando, porque no tenía opción. Cuando le dieron un centímetro, la frenó, pensó y le dijo a Vera, el único delantero libre en ese cuadro. El colombiano, Mosquera, la meten para Noriega. El cabezazo de Olivares, gol. ¡Gol! Obviamente en la semana, Los Andes 1, Guarenicero lo hizo la hormiga Olivares. Tremenda aparición de Olivares, qué manera de aprovechar la oportunidad de ser titular en lugar de Galicia. Rebota le queda para Olivares, juega de contra Los Andes, va atacando Olivares. Imparable el once hoy. Olivares se la tiró para Olivares, mete el taco, fenomenal. El gladiador, si la hace bien, es gol de Cisterna. La tiró para Noriega. ¡Noriega! Partido jugando muy bien. Allí vamos a ver el gran taco de Córdoba, que es un recurso técnico admirable, pero a la vez una asistencia espectacular para Olivares, que lo ve llegar a Noriega. Nadie contaba con el error del defensor. Sí, mirá vos, un lateral. Tomina Olivares, la hormiga está imparable. Sigue la hormiga. Salí del offside, por eso no la tiró. Arrancó Olivares, se va a frenar ahora contra el chino Leandro. Olivares pisó. Salí del offside, Jorge. Salí del offside, Jorge. Claro. Por el trajín, pero Olivares ya no es tan preciso como el inicio. La pisa Olivares, lo van a buscar todos y después le tira la pelota de encima. Tiene que ser amonestado, se agarra a su... Sí, sí. Es que hoy no, yo creo que no ha cargado a nadie, a menos que haya hablado Bambi, pero aquí también era amarilla para Formica porque ya está. Quedó la pelota para Olerfice. Olivares. Sí, quiere que le den Olivares. Pero, ¿qué te digo? Piñerlo te amonesta al medio equipo rival, pero, ¿viste? Arriega camina sobre las brasas el amigo Olivares. Está bien, mamá. Domingo 17.30. Bien, pelota larga para Olivares. Domino Olivares, pasó, pasó Olivares. Lo cruza sacándolo de posición, tirando el radiador. Se vendrá una variante en cualquier momento en Guaraní. Olivares. Atrás, Segovia. Es un entrenamiento esto con el respeto del caso para Guaraní. Asistido. Olivares. Pasó Cisterna, no se la dieron. Sube la cancha Martínez. ¡Martínez! Después creo que vendrá acá. No, van a Patronato. Jugará en Paraná después de... No, primero... Claro, Juventud Unida de Gualeguaychú. Después va Martínez. Sigue Manuel, pasó, se calentó el 4, buscó la pared. Levanta Olivares para Martínez. Primero llega Medina. Buena remontada del equipo de Brogy. Parece un grande saque del arco para los Andes. La pelota pegaba en Cardoso claramente. Sacará el hombre a Aranja. Central, estudiantes platenses, San Miguel, La Ferrer, La Madrid, El Cado. ¡Epa! ¡Epa! Mirá vino Olivares. ¡Qué barbaridad! Mirá cómo pasó Olivares. Pasó, 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 pasó. Y se mete Olivares para el tercero. Olivares para el tercero. Le queda allí la pelota a Segovia. Olivares... Soltala que te comen. Picó por la bando Olivares. Se la va a tirar a la cisterna. Olivares se enganchó. Olivares se enganchó. Olivares se enganchó. Gol de Córdoba. ¡Gol! 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 ...dadas de contra con la maestría de Córdoba para conducir cada salida veloz. Y la pausa de Olivares para enganchar y gambetear primero a Dolce. Para pasar entre las piernas de Méndez. Dos volantes no estaban los centrales de la pelota aérea anterior. Tomás y da cero a Córdoba merecía un gol el flaco. Estuvo en Banfield, donde después Almeida sacó sus fritos parecidos jugando Almeida. Y sigue tocándolo, más bien Córdoba la pinchan para el pedazo. Segovia. Y aquí Olivares que tiene que aparecer. Olivares que engancha y pasa. De largo Geminiani. Olivares suéltela. Le va a pegar. Olivares por abajo. Mete el taco el chacal. Le queda a Olivares. Le va a pegar a Olivares. ¡Olivares! Bertoli es difícil ese muchacho. Lo concreto es que los Andes ha puesto por una cuestión lógica mucha gente en ataque. Y eso es peligroso para Patronato, que confía mucho en su estrategia defensiva. Pero se juega muy cerca de Bertoli. Y bajara Olivares que apareció con una maga recién. Freno de Olivares. Pasó nomás. Juega bien. Larga para el Chipi. Llegó habilitado Noriega. Olivares. Muy difícil para meterla. Es muy difícil. Muy. El remate, ¿no? El intento de Olivares que apuntaba ese ángulo. Un poco alta. Tenés que tener precisión. 100%. Esa puro desborde. Olivares pasó nomás. Olivares. ¡Olivares! ¡Bertoli! El centro de Olivares. El cabezazo del Tortu Segovia. Muy bien ganó Segovia viniendo lanzado en velocidad. Saltó mejor que más. El Chacalvera. Sí. El mágico Cisterna. El Conejo García. Noriega. ¡Figueroa! Nardosa mandó a Figueroa a la cancha para que sea un hombre más en el ataque. Y él participa de esta acción. Primer envío largo de García. Aquí no hay ningún tipo de contacto. Noriega la mete. No puede Figueroa. Apenas la desvía. ¿Y quién acompaña? Olivares. Linas. Salinas. Linas por adentro. A ver. Olivares. Juega bien el 10. Olivares. Otra vez la pelota para Soria. La tiró la hora. La hizo bien Soria. Sigue Soria. Contra. Le queda Soria. Qué linda contra. Viene Soria. Qué linda contra. La metieron para Olivares. Mano a mano. A ver. Se abre demasiado ahora el 10. Bien Olivares. Soria va por adentro. Linas también. Sabe el 10 con la bola. Bien Olivares. Olivares. Hace rebotar el balón. La pelota. Tiene esa franja central. Quiroga. ¡Oh! Lo le decía la gente. No escuchó. Olivares. Soria. ¿Qué va, señor? Este es Olivares. Último minuto de juego, señores. En el presbítero Grela. Está ganando el patrón. Está ganando Patronato. Único líder. Cómodo. De esta B nacional. Hasta ahora. Es el que asciende a la primera división. Este es Olivares. Olivares para Soria. ¿Qué va? Soria. Y propone el palo. A palo le queda otra. La pelota otra vez para Olivares. Vamos a tener más, Turco. Te digo porque está viento el partido. Y porque lo busca los Andes. Va Olivares. Viene Olivares. La tiró larga. Sí la cambia. Está solito Salinas. Centro para Salieno. Buena bola. Solo Salinas. Galeano. Centro para atrás. Y Olivares. El patrón dos. Lo hizo Olivares. ¿Qué podía venirle bárbaro al partido? Un gol de los Andes. Lo habíamos dicho. Que también podía tener una buena sociedad con Galeano. Que ahora se vuelca a la izquierda. Y Olivares. Va lunes tres de la tarde. Local del Boys. Y después domingo 23 de agosto. Visita Dulajai. Aquí está con la pelota Galeano. Que va. Dos a uno. Gana el partido. Qué buena bocha. Olivares. Y Galeano. Córdoba y Noriega. Córdoba y Noriega. Córdoba y Noriega. Galeano. Centro para Noriega. No va a ser. Aria. Bartoli que no puede. Ganaba Quiroga. Devolvía Quiroga. Y la tiene Acosta. Y va Acosta ahora. La marca de Olivares. Gana bien el 10. Olivares. Acosta. Falta de Acosta. Tiro. Mal pibe. Mandar al centro. Tocó la pelota. Marca. Juega en la mitad del campo. Viene tomando el Olivares. La va a jugar él. Sigue Olivares. Lateral para Olivares. La quería jugar Olivares. Pero mal. Recuperó el Drupi Gómez. Tocó Olivares. El lateral es para el rojo. Y ahora avanza Olivares. Qué buena bocha que cruzó Vega. Atención. Va Olivares. Esa el ruso. Rodríguez. De mal parado. Y Olimpo con espacios es rápido. Es frenético. Y Olivares está muy bien. Excelente. Sale con Sills. Se le muestra a Leonardo Gil. El envío para Olivares. De cabeza para Cuero. Atención que viene Cuero. Va Cuero. Va Cuero. Penal. No hace nada para evitar el contacto el ruso. Desde este pelotazo. La baja Bárbara Olivares. Un cabezazo de Beloc. Quería Lucero. No puede. Marca y gana Olivares. Que saca con Cuero. Pelota para Borja. Cae bien. Antes del piso para Olivares. Va a sufrir el rojo. La tiene Olivares. Tocó para Cuero. Se robó. Maruso. La tira otra vez Romero. La meta Romero. Y se viene otra vez Crucero. Atención que se ve en el equipo de Misiones. Allí viene otra vez el centro. Llega Filipe. Habilitado. Y está. ¡Gol! En la cabina para ver cuál era la posición de Filipe en el momento en el que va a partir el centro. Veamos. Este es el engancho hacia adentro. Y cuando parte, el centro está perfectamente habilitado. Perfectamente habilitado Filipe. El que estaba un pasito a la intervención ni injerencia en la jugada. Por lo tanto, el gol es perfecto. Siguiendo Diego Torres. Se viene por aquí Torres. Vente Torres. Va para Olivares. Olivares que la aguanta. Torres que llega. Espera por adentro. Filipe. Torres por filiola. De dos. De tres. Tocó por bajo. Y se viene otra vez Crucero. Sigue insistiendo otra vez el equipo visitante. Va buscando a Quino. Ahora está bien Domínguez. Sale Mancinelli. Presiona Olivares. Alta de cuesta. Deja seguir el juez. El disparo que viene. Quiere llegar a la igualdad. Aquí está el centro. Haciendo sacar atrás. El juego Villafani. ¿No va a quedar a Mandarino o falta de Villafani? Vaya uno a saber qué quisieron digo. Ganando bien Romero. Filipe. Olivares. Alta sobre Olivares de cuesta. Aquino. La tiene por aquí Aquino. Se viene Aquino. Va Aquino. Olivares. Olivares frente a Mancinelli. Lo van a ganar Olivares. Se viene Olivares. Mancinelli. Quiero Olivares que toca. Atención. Le puede estar en el segundo. Falta marca. La falta para mí existe. Olivares tiene esporádicas apariciones. Pero siempre son interesantes y efectivas. Olivares. Siste otra vez el globo. ¿Cómo está Guanchope? Está muy bien. Están muy contentos con él la pretemporada. Recordemos que vienen a ser siete goles en Instituto. Decimos Instituto Largo Olivares. La pelota viene. La pelota viene para Arano. Estamos en 21 minutos de este segundo tiempo. Arturo está empatado. Lo ganaba Crucedero. Lo empató Canuso de penal. Acá no trazo Olivares. A seguirlo de Federico porque me parece que le tiró después el gol. Ya ingresó Álvarez con el número 18. Primero se va a ir Diego Torres. Lo tiene que hacer Alejandro Pérez. La pone contra la derecha en procura del jugador. El ama se viene. Crucedero del norte. La tocaron para Álvarez en centro por bajo. Cierra Cajarabilla con esa imagen que permanentemente se observa. También el centro, cabezazo y los chilenos. Ataca Álvarez, va para el área, sigue Álvarez, marca León. Le quedó para Álvarez, le ganó la marca de Carloso en centro. Y está. ¡Cábre madre! ¡Gol! Estaba empatando cero a cero. Lo ve quedado, me da la sensación. Es que divide mucho más la pelota. ¡Galeano! Buena bola. Solo Salena, Galeano. Centro para atrás y a León. ¡Gol! Segovia, que mal pica la pelota. Segovia que busca arriba a Jorge Córdoba. Pecho de Córdoba, marca el colombiano. Mosquera, la meten para Noriega. ¡Cabezazo de León. ¡Gol! ¡Gol! Comunica todo y puede ser peor la sanción. Claro. Olivares, Lorefice, va Lorefice, Lorefice. A ver el chipi. Arremate de Vila. Le quita la pelota a Martínez, viene Martínez. La tiró adentro Martínez. Le quedó Olivares. ¡Gol! ¡Gol! 4, 4 minutos más. Y Pem lo quiere buscar entonces. El Chacalvera. Sí. El mágico Cisterna. El Conejo García. Noriega. ¡Figueroa! ¡Gol! Olivares. Damián Macaruso revienta el 13 buscando a Rodales. Ahí en ese sector está Mogiragui. Mete un buen pase Mogiragui. Se viene el ataque Borja. Ahí viene Olimpo por el empate. Va Borja hasta el fondo. Centro, atrás, está el empate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Olimpo de Bahía Blanca el 23! En el fondo, salida para Campo Gólico. Marca de Lama. Lama para Álvarez. Mataca Álvarez va para Lario. Así que Álvarez marca León. Le quedó para Álvarez. Le ganó la marca de Cardoso en centro. ¡Y está! ¡Gol! 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 La mano al césped y se queda, Nievas Escobar que va, Nievas Escobar, juega Nievas Escobar, atención señores, se viene otra vez Torres, sí Álvarez, sí Álvarez, Álvarez, se te viene a las olor, ¿lo tienes com? Martín Ebuyotas, ¿cómo es? ¡Gol! El lugar había quedado relegado por Treseguet, arregló aquí para jugar Como refuerzo del mercado de verano Y ya se está entrenando Podrá hacerlo el próximo semestre Escapa Olivares, atención, puede ser buena Fox Atención con Álvarez, está, se lo perdió Álvarez Le queda Gol, Gol Olivares Gol Viene recibiendo Bruno Urribarri La corrida de Urribarri, hay dos que Quedaron desairados, sin embargo el tercero le quita Y viene la contra de Platense, son cuatro los que atacan Son cuatro los que defienden Palón viene para Medina, Medina va a tirar el centro Buscando a Sebastián Matos, Matos con la marca de Caire Centro al medio, ahí está Olivares Le rebotó la pelota, sin embargo insiste Olivares ¡Gol! ¡Gol! ...situaciones pero por lo menos está Unos metros más adelante, cambió el sistema Poblón más la mitad de la cancha Y Platense ya no le llega Con la continuidad que lo hizo En la primera parte del cotejo A ver ahora, apareció Olivares, linda pared con Vergara Olivares encaró, a buscarla a Meli Vilo Matos por adentro, Meli Vilo ¡Gol! Centro para Olivares, gol ¡Olivares, gol! ¡Olivares, gol! ¡Gol! Barreiro, Ábalos Olivares, viene el capitán De frente al arco Olivares al arco La maneja de Olivares Olivares, marcado por Ruiz Díaz Tras Tavilla Pero logra tocar la pelota hacia atrás Olivares, Barreiro El pelotazo largo para San Filipo La pide Molina Enganchó bien San Filipo Se metió en el área y puede estar en el tercero El centro de atrás y está Matinela ¡El rebot, el rebot, el rebot! La pide Molina Illuminacion ¡Gol!